hola amigos bienvenidos todos los amantes del crochet miren trayéndoles estas imágenes que hemos estado trayendo aquí en el canal de vez en vez que son unas hermosas mariposas que nos pueden servir para el bordado o para la pintura las pueden descargar aquí mismo ya sea deteniendo su este el vídeo y descargando grabando no sé cada quien le puede llamar de manera diferente pero también se las voy a dejar en el blog para que también las puedan descargar ahí les dejo este el link de el blog para que lo visiten y ahí pueden encontrarlas espero les guste espero sus likes que a las personas que les interese yo sé que no a muchas personas les interesa les voy a estar trayendo en estos días algunas imágenes que he estado coleccionando ojalá les sea de mucha utilidad les digo para bordados pinturas en fin recortar algunos otros tipos de trabajo el uso que ustedes le quieren dar aquí se los dejo con mucho gusto y espero este se suscriban al canal y le den un like un saludo muy grande y nos vemos para la próxima con más imágenes y tejidos a crochet como siempre un saludo y un abrazo hasta luego y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video